El actual modelo energético es de todo punto problemático, digamos que está de manera permanente privatizando los beneficios que ofrece y socializando todos los impactos espurios. Y creemos que es un modelo muy, muy perverso. Es muy perverso porque es un modelo imposible, que además genera algo que es muy peligroso, que es darnos la falsa ilusión de que realmente no hay que hacer nada, no hay que hacer un gran esfuerzo, sino que existe ya un ecosistema de empresas y de poderes políticos que están tomando esas decisiones y están haciendo acciones por nosotros. En este escenario, el problema de las consecuencias que hay para la sociedad y para la economía depende del modelo de sociedad y de economía que queramos tener. Entonces, si seguimos pensando en un modelo orientado al crecimiento, de grandes empresas, de centralización, etc., bueno, es un modelo que es tremendamente disfuncional en una situación de escasez de energía. Porque incluso si aceptamos que la energía es finita, si la energía tiene problemas para satisfacer las necesidades de todo el mundo, entonces si abrimos un libre mercado ahí, ¿eso qué es? Será necesario un cambio cultural, es decir, si queremos una transición energética que llegue a los objetivos que ahora mismo estamos planteando, tendremos que empezar a analizar y a ver si aceptamos dejar lujos que han llegado a día de hoy, como por ejemplo es el vehículo privado. La gente de qué es lo que propone este modelo, es lo que propone al final, es esencialmente que se concentre la gente en las ciudades y que abandone los territorios y que además se produzca una degradación ambiental, porque con la excusa de que estos son formas verdes de producir, no se habla de sus impactos ambientales, y luego resultará que vamos a necesitar esto, cuando estos sistemas empiecen a fallar, estos macros sistemas, esta megalomanía empiece a fallar o no de lo que tiene que dar. Cualquier planteamiento que nos hagamos, si no partimos del uso, del acceso a la tierra, pues poco podríamos hacer. La transición energética puede ser una palanca de cambio social, no es que sea la panacea de nada, pero lo que sí lo vemos como uno de los pilares imprescindibles de una transición ecológica. Gracias.